¿Qué le parece, digamos, no se ha confirmado hasta ahora, pero es casi un hecho, lo de Patricio Lestón para que sea el árbitro? ¿Quieres que me critiquen, no? No, no, no. Si hablo de... Pero, digamos, ¿cuál es su opinión? ¿Quiere que hable de fútbol o qué? ¿Cuál es su opinión al respecto? Porque, digamos, usted el martes dijo que preferiría que se dirija, digamos, el partido se ha dirigido por... ¿Le avisás a tus compañeros que fuiste vos que me preguntaste? ¿Perdón? ¿Le avisás a tus compañeros que fuiste vos que me preguntaste? Que yo quiero hablar de fútbol. Sí, sí, sí. Pero, bueno, me parece la misma improvisación de lo anterior. Lo mismo. O sea, se eligió tener el VAR cuando era un momento muy difícil, no teníamos árbitros que reglamentariamente pudieran estar. Creo que, bueno, seguimos improvisando. Gracias. Sobre fútbol, gente. En turno del periodista Ricardo Guardas y Fuentes, TPEX Noticias. Gracias, Tira, profesor. Buenos días. Buenos días. Sabiendo que la prioridad de alianza por el resultado anterior es el afecto ofensivo, ¿cómo equilibrar el tema defensivo? Porque recibir un gol a estas alturas, por la circunstancia de la final, va a ser también mucho más difícil el desarrollo. Bueno, nosotros pensamos en todas las hipótesis. O sea, en Juliaca empezamos nosotros ganando 1 a 0 y después recibimos 4 goles. 90 minutos es mucho tiempo. Nosotros lo que vamos a intentar por todos los medios es obvio que presionar lo más alto que podamos para tener la pelota nosotros y después que la tenemos, tratarla bien. Ahí no hay que tener apuro porque ya tenemos la pelota. Hay que tener la paciencia suficiente para intentar crear jugadas de gol, jugadas de ataque. Nosotros somos un equipo que normalmente creamos goles y convertimos goles. Lo único que ahora, muchas veces durante el torneo, hacemos un gol y bueno, ya jugamos con más calma. Ya se maneja más ese resultado. Ahora no tenemos manejo. Hasta que nos saquemos 4 goles de ventaja no hay manejo. Es solo ir al frente y al frente intentando convertir. Esa es la meta que tenemos. ¿Y a por 4, se entraba a América Televisión, mandando a 4? ¿Cómo está? Muy bien. Buenos días. Yéndolo exactamente futbolístico, ¿cuánto se puede, o cuánto puede no parecerse este planteamiento que va a proponer el domingo a todo lo que ha hecho, o todo lo que alianza dispuesto en el año? ¿Cuán diferente puede ser la alianza este domingo con la necesidad de ir a buscar el partido desde el principio, o un estadio obviamente que va a estar empujando a los jugadores? ¿Cuán diferente puede ser esta alianza a lo que se ha visto a lo largo del año? A ver, los futbolistas son los mismos. O sea que mucha diferencia no puede haber de lo que hemos hecho anteriormente. Yo normalmente no me gusta inventar. O sea que todo lo que hagamos en la cancha ya lo hicimos anteriormente. Si el gran cambio es lo que decía anteriormente, si hacemos un gol a los 5 minutos, a los 5 minutos 30 vamos a estar buscando el segundo gol. Eso es lo que cambia. Nosotros normalmente planteamos los partidos con 0 a 0. Y bueno, si hacemos un gol ya se juega diferente al fútbol. Si hacemos dos goles se juega diferente. Ahora acá no tenemos esa opción. Tenemos que intentar jugar los 90 minutos con el mismo ritmo. Nunca podemos bajar el ritmo. Y después del primer gol, obvio que hay que tener cuidado para no recibir goles. Pero en nuestra mente está buscar el segundo gol. Y después del segundo buscar el tercero. No tenemos otra opción. No va a haber manejo de situación. Siempre vamos perdiendo hasta que no hagamos tres goles de diferencia nosotros. Eso es lo que cambia de los partidos anteriores. Después dentro la característica. O sea, los futbolistas de Alianza van a ser los mismos de siempre. Cachito va a jugar o los minutos que le toque, igual que jugó antes. Quevedo va a ser el mismo. Balboa Rodríguez, los dos Rodríguez son iguales. Si juega Aguilar tiene su característica. Cuba tiene su característica. Los centrales. Van a ser lo mismo que hicieron anteriormente. Con la diferencia de que vamos perdiendo por tres goles. Entonces vamos a salir desde el minuto uno con todo. A buscar descontar. De la cadena Fox en el Perú. Mauricio Lorenz Mola también aquí. Nosotros no vamos. Todo bien. Es cierto que solamente un futbolista lleva, digamos, la banda. Pero hay muchos capitanes, justamente en el equipo. Muchos líderes que se pueden interpretar que no llevan necesariamente la banda. Sí. Es importante, pueden ser estos líderes, estos hombres de experiencia. En un partido donde se necesita no tener prisa muchas veces. No desesperarse e intentar, digamos, empujar el carro para lograr el objetivo. Son muy importantes siempre. Acá los capitanes del equipo son Butrón, Cruzado, Cachito, Tomás Costa. La gente de más experiencia que tenemos. Y ellos son importantes siempre. Todos los días de la semana en el vestuario. Todos los días de la semana dentro de la cancha. Tenemos un jugador que, si bien recién llegó a Alianza, tiene muchísima experiencia como Pedro. Ya es mundialista. Entonces, bueno, son jugadores que, obvio, que tienen su peso dentro del grupo. Y para mí son clave. Y ellos son los verdaderos jefes del grupo. Con nosotros, sí, Fuentes ha sido capitán muchas veces. Porque yo pienso que si no están los expedientes, tiene que ser capitán alguien que es joven, pero que ya salió campeón. O sea, hay una gran diferencia entre los jóvenes que no salieron campeón y los que salieron campeón. Por eso, y considero también que casi siempre que tienen que ser peruanos los capitanes. Por eso es lo que elegimos. Cuando no ha sido, cuando no están los que nombrábamos de experiencia, ha sido capitán Fuentes. Y cuando no está Fuentes ha jugado Cartagena, que es un jugador que no salió campeón con nosotros, pero es criado en Alianza. Sabe lo que es Alianza. Ha sido jugador de selección. Entonces, le damos esa distinción de llevar el brazalete. Pero los verdaderos capitán del equipo son Cruzado, Cachito, Butrón, Tomás Costa, por su experiencia, por su recorrido. Es un jugador que ha jugado en ligas muy importantes. Entonces, le vuelca a todos los chicos jóvenes todo lo que ha vivido. La semana pasada, usted mencionaba que para ser considerados muchos de los jugadores, así hayan tenido molestias físicas, no las iban a mostrar porque todos quieren jugar. Esta semana, usted como estratega, ¿qué ha observado que sus jugadores de repente han querido ocultar? De repente, ansiedad, nerviosismo, o de repente esas ganas de salir a la cancha, sí o sí. Eso, primero y segundo, si puede dar una opinión sobre la partida de Benjamín Romero como parte de la institución. Sobre el equipo, la verdad, lo único que hemos sentido es las ganas que llegue el domingo. La verdad, desde el martes están esperando el día domingo. Y se nos ha hecho larga la semana. Pero bueno, por suerte hoy ya estamos a viernes, hoy de noche ya vamos a estar todos juntos en el hotel concentrados. O sea que se va a ir encendiendo más el fuego que tenemos. Se va a contagiar el fuego, porque estamos con mucho entusiasmo, pero termina el entrenamiento y nos vamos a casa. Y ahora ya vamos a estar todos juntos ahí, que creo que eso nos va a ayudar muchísimo. Porque lo único que tenemos en mente son los 90 minutos del domingo. Con respeto a, la verdad, no sé lo que decirte. O sea, me imagino que si se va a la federación es porque es un proyecto aún más auspicioso de que él tenía en alianza. Por lo que escucho, ha hecho un gran trabajo en alianza. O sea que bueno, uno siempre se alegra que las personas sigan creciendo, sigan mejorando. Bien, Pacheco, para el tron, RBP del Perú y Caldón 10. Buen día, profesor. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día. Ahora, alianza ha tenido la oportunidad de anotar tres goles en varias oportunidades en Matute, pero ha tenido la contraparte que le han anotado también. ¿Cómo manejar ello? Porque alianza ya ha demostrado que van a anotar tres goles, pero que le ha costado mantener el cero en su arco. Y la otra, cuando uno habla con gente a llegada de alianza, habla mucho de usted, de cómo planifica el partido, de cómo avistó el encuentro. Es consciente de lo que puede lograr también por cómo estar allá, por lo complicada que puede estar, cuando para muchos parece muy complicada. ¿Es consciente de lo que podría significar para alianza el poder avanzar, poder lograr eso? Sí, sí. Soy muy consciente, claro. No me va a cambiar nada. El lunes me voy a levantarme a semillarme los dientes. Pero sí voy a recibir, y todo el grupo va a recibir elogios desmedidos, en caso de que salgamos campeón. Y, bueno, en mi caso, tal vez pueda suceder eso, porque no hay que olvidarse nunca. Los que juegan son los futbolistas. Yo tengo la suerte de estar enfrente al grupo y que ellos defiendan muy bien la institución. Lo que decimos siempre, han entendido lo que es alianza, la responsabilidad que tenemos, a la cantidad de gente que podemos alegrar si nos va bien. Entonces, bueno, yo me siento muy bien por eso, porque hay mucha gente que va a estar muy feliz el domingo si logramos el campeonato. Entonces, vamos en busca de eso, sin medir esfuerzo. Ningún sacrificio es chico. ¿Me permite una segunda? ¿Usted indicó que siempre le hace caso a sus hijas? En algunas cosas. ¿Qué pasa si a las hijas le dicen, padre, deja la ropa habitual y cambia? No, no me van a pedir. No creen, va, si me piden, no hay ningún problema. Yo no tengo cábala. Ningún problema. Lo que pasa es que, claro, como estoy vestido de particular con la misma ropa, parece una cábala, pero el buzo que nos daban de alianza siempre era el mismo. Lo que pasa es que hay muchos buzos del mismo color. Entonces, parece que te cambias, pero no te cambiasen. Te dan un buzo para todo el año. Alfonso, la fuente de Espíritu en Perú. O, de repente, como cinco chalecos y diez camisas iguales. Exactamente, claro, claro. Claro, claro. Es una posibilidad, claro. Yo le pregunto por el planteamiento, ¿no? Por el fútbol que puede presentar Alianza en el fin de semana. Tendría que hacer un planteamiento, de repente, agresivo. Salir a buscar un resultado adultado para que el partido esté parejo. ¿Ha evaluado, tal vez, tener una línea de tres defensores para tener más fuerza en el ataque? Me refiero a tener cuatro en el medio, tres en elante, para poder atacar con siete y atender con cinco. Lo que pasa es que, bueno, a ver. Cuando vos jugás con línea de cuatro y pasa un lateral al ataque, ¿cuántos defienden? Cuando jugás con tres centrales, el problema es que esos centrales ninguno pasa al ataque. Pero vos cuando tenés la pelota y tu equipo ataca, siempre se quedan tres atrás. Lo que pasa es que cuando son línea de cuatro, alternan el lateral que pasa al ataque. Siempre pasa un lateral al ataque, se quedan dos centrales y un lateral. Cuando jugás con tres centrales, los dos laterales pasan al ataque a la vez. Eso es lo que cambia. Pero ningún equipo se queda con dos atrás. Muy difícil. Nosotros, dependiendo del resultado, el día domingo, nos vamos a quedar con dos atrás. Pero al final, no en el minuto uno. O sea, nosotros vamos a ir siendo cada vez con más gente de ataque. O con más gente de defensa si el primer tiempo termina 4 a 0. Vamos a ver, no sabemos cómo va el resultado. Lo que sí es que siempre ocurre. Si es línea de cuatro, pasa un lateral por vez al ataque. Si son tres centrales y dos laterales, carrileros, como se llama ahora. Pasan los dos a la vez. Eso es lo que cambia. Pero defensivamente todos, o casi todos los equipos, quedan con tres. Nosotros siempre vamos a quedar con tres cuando atacamos. Perthi Ramos, Sánchez, directo y bien, Perú. Bueno, señor Conta. Todo bien. Al tener esa llave complicada, profe, no sé si siente usted que sus jugadores están fuertes en la cabeza para controlar este partido. Y la segunda es, de todo lo que ha sucedido, ¿qué enseñanza le ha dejado? Los futbolistas están muy bien porque nosotros siempre pensamos que eran 180 minutos. Obvio que queríamos tener otro resultado. Obvio que tuvimos posibilidades de llegar con un resultado más parejo. Y la diferencia es grande. Pero tenemos tiempo. Y lo vamos a ir a buscar. No tenemos otra forma de pensar. Vamos a aprovechar estos 90 minutos. Es la única oportunidad que tenemos. El lunes ya no tenemos ninguna chance. Es más, ni nos vamos a juntar. El domingo terminó el año para nosotros. Entonces, bueno, esa es la mentalidad que tenemos. 90 minutos pensando en todo el año. Todo el esfuerzo que hicieron termina este domingo. ¿Es difícil? Sí es difícil. Es imposible de ninguna manera. Tenemos muchas posibilidades. Porque no hago, yo no analizo comparando con partidos anteriores. Porque en partidos anteriores a veces no hicimos tres goles. Porque el equipo no hacía todo el gasto que tenía que hacer. Porque ya iba ganando. Hoy, o el día domingo, vamos a salir a hacer el gasto hasta que sea necesario. Hasta que estemos tres goles arriba. A partir de ahí se va a manejar. Pero bueno, esa es nuestra meta. Con respeto a... Bueno, no hay duda. Creo mucho en la organización y en la planificación. Cada vez me convenzo más que no hay que improvisar. Que es difícil que salga bien si uno improvisa. Por eso, de cara al día domingo, yo no voy a hacer nada que no se haya hecho anteriormente. Porque si no sería improvisar. Vamos a jugar de la misma manera que hemos jugado siempre. Solo que siempre yendo para adelante. Porque la diferencia es de tres goles. Pero no, le decía por todo lo sucedido que había pasado con el tema del bar, con todos los reclamos. ¿Qué es eso? Sigo creyendo muchísimo en el orden y en la planificación y en no improvisar. Si uno improvisa, no sale bien. A mí me parece que esto ha sido de... No sé cómo llamarlo, pero no está bien. O sea, yo me pongo en el lugar de los árbitros. Que hay una final y no pueden arbitrar. Yo qué sé. Yo a los jugadores que han hecho goles durante el año en Alianza. Si yo los dejo afuera, me van a decir, estás de vivo. Estamos en la final gracias a todos los goles que hice y ahora no me pones. O sea, sería improvisar. Alejandro Atomigado, Oliver Canal 7, el canal del Estado. Profe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien. Kevin Revedo, Fercho Rodríguez, fueron jugadores que obviamente se quedaron con el canal mejor al primer partido. ¿Es un punto a favor de tener la banda que tiene Alianza y tener estos jugadores que están más descansados y que están mucho más motivados? Y la segunda pregunta es, ¿si el tiempo juega en contra o a favor de Alianza Limán en este último partido? Gracias. Lo que pasa que él, a ver, lo que tenía la... ¿Dónde se jugaba esta final? Primero, era que si se jugaba en Juliaca, había futbolistas que iban a descansar. Porque era el tercer partido en una semana. Si se hubiera jugado en Matute, no iban a descansar. Porque iban a estar adentro de la cancha. ¿Cómo? Y bueno, ¿cómo estuvieran? Van para adentro. Tienen que asumir. Si estoy cansado, voy igual. Si me duele algo, voy igual. En Juliaca era diferente. Planteamos un partido pensando en futbolistas que normalmente en la altura tienen un buen despliegue físico. Y pensando en que el pasar de los minutos nos favorecía. Cuanto más apretado fuera el marcador, mucho mejor para nosotros. Y bueno, eso fue lo que pensamos. ¿Cuál era la otra...? Si el tiempo fue a favor al contrario. ¿Cómo vamos? A los 60 minutos, ¿cómo vamos? Si vamos 0 a 0, y bueno, va en contra. Si vamos 4 a 0, y sí, quiero que termine a los 60 minutos. Claro, no sé cómo vamos. Pero eso no lo sabe nadie. Ese es el tema de que uno puede opinar, pero es antes de. El partido empieza a las 3 y media, y bueno, y tenemos que ver cómo vamos a las 3 y 45, a las 3 y 50, a las 4 y 40. No sé cómo vamos a ir. Pero bueno, obvio que si hacemos goles, vamos a querer que termine ese partido lo antes posible, si nos ponemos 4 a 0, y si no hacemos goles, que dure hasta las 8 de la noche. Lo normal. De India Sport, vuelve a la rueda, Fupayachi. Gracias, profesor, ¿qué tal? Buen día. Buen día, muy bien. Un saludo, ese buen ánimo, esa alegría de usted, a la previa de un partido... Yo casi siempre estoy bien, porque yo no juego, juegan los muchachos. Si vosotros lo permiten a los jugadores. Entonces, profesor, por todo lo que son la previa, la semana, el VAR, la federación y todo, ¿es el partido o la final más contaminada que va a jugar usted, le parece? Y la segunda pregunta... Yo llamo que hubo muchas improvisaciones. Creo que es la palabra que la utilizan muchos, y creo que es la que más se adapta a esta situación. Ya, y la segunda es, igual por toda la previa, en caso de los campeones, ahora con Mariana, ¿se hacía un fracaso para usted y para su plantilla, como si era así? No, no, ni si campeonamos un éxito. Yo llamo... No mido por el resultado, mido por lo que los muchachos entregan. Nosotros vamos a terminar el partido a las 5 y 20 más o menos, o a las 6 de la tarde si hay alarga y penales, y nos vamos a abrazar. Entregamos todo. Ojalá nos abracemos festejando. Pero bueno, que nos vamos a abrazar es seguro, porque todos dimos todo. Y esa es la meta que tenemos siempre. Se puede dar todo y perder. Lo que es muy difícil es ganar sin dar todo. Por eso los muchachos entregan todo lo que tienen siempre, más allá del resultado de turno. ¿Cuál ha sido el mensaje que le han dado a los jugadores en esta última práctica? El mismo de siempre, planificamos el partido, y la realidad, tenemos que salir a buscar goles. Cuando la tenga la pelota el equipo rival, recuperarla lo más rápido posible. Y cuando la tengamos nosotros, tener la capacidad para saber si hay que apurarse, si hay que hacer una pausa, si hay que tirar un centro, si hay que patear al arco. Pero bueno, vamos a depender de la inspiración que ellos tengan el día domingo. Pero tienen todo el plantel, ya les agradecí, los seis meses que compartimos juntos. Estoy muy feliz de la posibilidad de que Alianza me dé trabajo y de compartir con ellos el vestuario. Muy feliz. Más allá del resultado de turno. Obvio que queremos ganar. Y vamos a hacer lo que venga para ganar. El sacrificio que sea necesario. No nos conformamos con no ser campeón. Pero bueno, es un resultado que se puede dar. Pero no nos entra en la mente todavía. Nos va a empezar a entrar en la mente cuando el árbitro termine el partido. Hasta que no termine, vamos en busca de eso.